Muy buenos días chicos, vamos a hacer la normativa del pronombre, pero ¿por qué es importante o qué será un pronombre personal? ¿Para qué será importante utilizar estos pronombres? Para sustituir el sustantivo propio. Muy bien, para reemplazarlo, ¿no? Para que ya no se repita, ¿verdad? Y reemplazar un sustantivo. Por ejemplo, abreviar, ¿no? Sería abreviar. Por ejemplo, Inés, Ramiro y yo, ¿por qué pronombre lo voy a reemplazar? Nosotros. Por nosotros, ¿no? Y nosotros, ¿en qué persona estará? Primera, segunda, tercera. Primera persona. ¿Singular o plural? ¿Plural? Plural, plural, plural. Para los patitos camina. Será, aquellos caminan, ¿no? Muy bien. Las palabras nosotros y aquellos distinguen a una persona o cosa. Es decir, reemplazan al sustantivo y reciben el nombre de pronombres. Entonces, ¿qué será un pronombre? Es cuando reemplaza al sustantivo, ¿no? Tivo. Muy bien. Y van a designar a una persona o cosa. ¿Mir, copiamos nosotros? Acá lo tiene, su respuesta. No, digo, se copia, adivita nosotros. Sí, está subrayado y le pones nosotros. Acá abajo también lo tienes, ¿no? Te estoy explicando. ¿Ves ese tema nosotros? Ya, continuamos. Luego te dice, a ver. A ver, según las pronombres tenemos el yo. El yo, chicos. ¿En qué persona está? Primera persona. Primera mis. Persona, o sea, el yo, ¿no? Es la persona quien habla, ¿no? Yo. Sí, la victoria. Muy bien. Primera persona es la que le habla. Está en singular. El tú. ¿En qué persona está? Segunda persona. Del singular, ¿no? El singular. Si yo te digo, yo te he dicho. Ese te. ¿En qué persona estará? Segunda persona. Segunda persona, ¿no? Yo te, ¿ves? Yo te he dicho. Estoy diciendo a la otra persona. Es como decir tú. Muy bien. Y si yo te digo, vas a venir conmigo. Es que conmigo, ¿qué persona será? Primera persona. Muy bien. Ahora, él es tercera persona. Es de quien habla, ¿no? Tercera persona. Muy bien. A ver. Seguimos. En los accidentes reumaticales, tenemos ella. Ella, ¿qué persona es? Tercera persona. Tercera. Y es en femenino o masculino. Femenino. Femenino. En singular. En singular. Muy bien. Y nosotros. Es primera. Primera persona. Primera persona. Es el yo. Nosotros. Nosotros. Es el plural de primera persona. Segunda persona es el tú o usted. Y ustedes es el plural de la segunda. Persona. Persona. Tercera persona es él, ella, ello. Es neutro, ¿no? Persona, mi, personas. Muy bien. Ahora, si yo te digo, por ejemplo. A ver, si yo te digo, María y Luis. María y Luis. ¿Por cuál yo puedo reemplazar? ¿Por qué pronombre? Ellas. 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 María y Luis. Ellas o ellos. Ellos. Ellos, ¿no? Porque hay un hombre. María e Inés. Te dijo. Allá. Acá. Fíjate. ¿No ves el ejemplo? Acá. Ya te vas a ir en el ejemplo. María y Luis. Claro. Si fuese María e Inés. Allá. Ellos. Ellos. Yo digo. Me diría ellas porque hay un, un hombre, entonces sería ellos, cambia. Sí, 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 sería María y Ana, ella. María y otra mujer también sería ellas, ¿no? Sí, mis. Yo digo, Luis y Ana. No, diré Luis y yo. Ellos. 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 Si era Victoria. Luis y yo, ¿qué será? ¿Nosotros, nosotros? Nosotros, ¿no? Nosotros, mis, nosotros. Nosotros. Luis. Y si hay ejemplo, Luis y... Si yo digo, Javier. Y si la, y mis, mis, si hay ejemplo, Luis y Alex, sería ellos. Ellos. Si yo digo, Javier. ¿Esto se recopía? Javier y tú, ¿qué será? ¿Qué será? Nosotros. Ellos. Ellos. Ustedes, ustedes, mis. Sería ustedes. Ustedes. Ustedes, ustedes. El yo. Javier y tú. Claro, el yo, si dice yo solito, pues es de mi zona. Como si le agregaste una personita más, se convierte en nosotros. Ahora, mi hijo, por ejemplo, mi hijo, por ejemplo, yo, ¿no? Que soy ella. Y ejemplo, Javier, y tú serías ustedes. Porque yo. Entonces, acuérdate. Cuando termine en yo, chicos, cuando termine en yo, ¿qué pronombre va a ser? Para que te acuerdes, a ver. Cuando termine en yo, ¿qué pronombre les vamos a poner? Primera canción, el árbol, vosotros, mis. O nosotras. Y si no lo tomas en tú, cuando termine en tú, ¿qué pronombre va a ir? Tecnia. A ver. Tus. Ustedes. 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 Muy bien, acuérdate. Termine en yo, nosotros. Cuando termine en tú, ustedes. Y si son dos nombres. Mis, copiamos esa. Sí, lo puedes copiar para que te acuerdes. ¿Ya? Mi mierda me captura. Ya, entonces, cuando termine en yo, ¿qué pronombre va a ser? ¿Qué pronombre va cuando termine en yo, chicos? Nosotros, mis. Nosotros. Y cuando termine en tú. Nosotros. Nosotros. Cuando se agrega a alguien más y termine en tú. Ustedes, mis. Ustedes. Si fuese tú solito, sería el segunda persona, ¿no? Sí. Y como se agregó uno más, sería por eso, ustedes, mira, porque es en plural. Sí. A ver acá. Relaciona la clase de pronombres personales con sus respectivas designaciones. Tenemos la segunda persona en singular, el tú, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, mis. Primera persona en plural y masculino, nosotros. Muy bien. A ver. Acá, a ver. ¿Cuál será la tercera persona en singular y en femenino? ¿Cuál será tu tercera persona en singular y en femenino? Ella. Ella. Y ella, no, muy bien. No, él, él, él. Femenino. ¿Él es femenino? Sí, ella. Ella, ¿no? Muy bien, ella. Ella, mis. Mis, este, mis, nosotros tenemos, este, hacer lo mismo que usted hace. A ver acá. A ver acá. Tenemos. Primera persona en plural y femenino. ¿Cuál será? Nosotras. 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 No, Victoria, yo lo dije a mí. Muy bien. Ya, para todos, ya. A ver. Y lo dijo Luciana. Muy bien. Primera persona en singular. Yo, 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 yo. Yo, mis, yo. Es yo, mis, yo. Primera persona en singular. Yo. Muy bien. ¿Cuál es tu consulta? Mis, este, en donde dice, en tercera persona en singular. Es yo, es yo, mis, es yo. Yo, mis, yo. ¿Qué es yo, mis? Yo, mis, yo, mis, siempre. En donde dice, en donde dice segunda persona en singular, dice tercera persona en singular y masculino. No está, no está, no está, este, unido. No, todavía estamos uniendo recién. ¿Ya? A ver, tercera persona en singular y masculino. ¿Cuál será? ¿Cuál será tu tercera persona en masculino? En mi, se, yo. No, en singular y masculino. ¿Cuál será tu tercera persona? En mi, se, yo. Muy bien. Por acá. ¿Cuál es tu segunda persona en plural? Ustedes. 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 Mi segunda persona en singular, usted. Ustedes. ¿Su segunda persona en singular? Usted. 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 Mi, yo lo hice con plumones. Ya está bien. Usted. Mi, ya terminé. Mi, yo ya terminé también. Terminaron de. Sí, pero a mis compañeros. Terminaste de trazarlo. ¿De unirlo? Yo, yo, Miss Amy, ya terminé. Voy a ir a mis compañeros. ¿Se recuerda, profesor? Sí. 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 No. Sí. Sí. ¿Por qué no entro? 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 A ver acá. A ver, Amy. Reemplazo. Carmen, ¿con qué puedo reemplazar? A ver, ella. Fue al cine con Ramiro. Con Ramiro. Con Ramiro. ¿Ramiro con qué reemplazo? Con él. Muy bien, él, ¿no? A ver, Luciana. Gracias, señora. María y yo somos hermanas. Nosotras. Nosotras somos hermanas. Nosotras, ¿no? Hice una consulta. Dime. Dime, Luciana. Claro. Cuando tú dices, ¿con quién vas a ir? Vas a ir conmigo, ¿no? Primera persona. Gracias. Gracias. A ver, Pablo Sánchez. Sí, bien. Él y tú irán a Venezuela. ¿Con qué pronombre reemplazo? ¿Qué? ¿Cómo? Ramiro y... Acá, él y tú. ¿Con qué pronombre reemplazo? Ellos. Ellos. Acuérdate que cuando termina en el tú y cuando hay dos más personas... A ver, el tú. ¿Es segunda persona? ¿O no? ¿Qué? El tú es segunda persona. Ustedes, ustedes. Ustedes, ¿no? Acuérdate. Muy bien, porque es plural. Ustedes irán a Venezuela. Directo. Muy bien, Pablo. Mis. Dime. Mis. ¿En C enfermó? ¿C es pronombre? A ver, C. Es agentecera persona. Ella, C. Es agentecera persona. Sí, es un pronombre. Mis. Mis la pregunta. Este... Es un pronombre. Mis la pregunta. Mis la pregunta. Los que van a participar, por ejemplo, yo participé en Carmen. ¿Puedo participar otra vez? Ya, pero primero voy a seguir preguntando y luego ya. Cuando yo digo todos, ya todos. Ya. Después. Mis. Es que quería participar en donde dicen los productores, preparar un número artístico. Ya. ¿Luego puedes participar? A ver, vamos a... A ver, vamos a... Y todos también tienen que participar. Mis. ¿Puedes participar? Mis. Porque también Lucina participa también en muchas preguntas. Yo no digo que voy a participar otra vez. A ver, chicos. Y luego... Va a haber... Hay bastante sacrificio para que participe. Así que vamos a repetir. Primero vamos a hacer en orden, ya. Y después ya todos. A ver acá, Belén. Los niños ganaron el concurso. ¿Ellos ganaron el concurso? Muy bien. Ellos ganaron el concurso. Muy bien. Ellos ganaron el concurso. A ver, para... A ver, para... A ver, para dónde está. A ver, para dónde está. Cabanillas. Valeria y tú bailarán un tondero. ¿Con qué pronombre reemplazo, Cabanillas? ¿Ustedes? Sí. Muy bien, ustedes. ¿Ustedes? Ustedes bailarán un tondero. Dime. Continuamos A ver acá, hasta acá Santiago Cachay En los profesores ¿Por qué pronombre reemplazo? Ellos Ellos Prepararon Un número artístico A ver, Dayana Don Elías ¿Por qué pronombre reemplazo? Ya Don Elías Atiende Atiende En su tienda Atiende, ¿no? Porque estoy hablando de una persona Muy bien ¿Yo no iba a participar en los profesores? ¿Yo no iba a participar en los profesores? A ver Hay bastantes ejercicios Así que después van a repetir Es un rato ¿Ya? Pues espérenme Estoy Primeramente estoy llamando en orden Y luego ya vuelven a repetir Porque hay bastantes ejercicios Y a ver, hasta ahí termina ¿Ya terminé? ¿Puedo ir al banco de servicio? Ya Espérenme Sí, en ellos Mi compañero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es que en mí dice En la última dice Él atiende en su cuenta ¿Dónde? En la última Dice en su cuenta Él atiende Ah, ya Me he equivocado de escribir En su tienda Muy bien Muy bien Muchas gracias 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 Gracias. Pero, Miss, ¿a qué puso él la tienda en su cuenta? Ya ves, ni siquiera se dan cuenta. Si Belén no se da cuenta, nadie se da cuenta. Miss. Acá, con el día se atiende en su tienda, ¿no? Yo puse en su cuenta. Sí, yo estoy haciendo las demás hojas. Miss, espera, por favor. Ya vamos a avanzar. A ver, tómale. Miss, una pregunta. ¿Qué, Belén, qué se da la cuenta? Acá decía en su tienda y yo acá decía en su cuenta. Miami, espérame. Yo voy a acabar así en ellos y no faltan de nadie. Ay, Valentina, tú todo quieres saber. Ya, chicos, acúrense. Habla eso, Luciana. Malo. Ya sabe que está grabando este video y se va a escuchar lo que hablaste. Ya, chicos, chicos, ya. Estamos en clase. Mira, yo terminé. Mi, yo sí ya terminé. Dice, espera, por favor. A ver, toma la captura, Valentina. Espérame, lo voy a tomar captura. Ya está, mi. Ya está, mi. A mí me olvidas decirle que a las dos y treinta tenemos refuerzo. Bueno. Vamos a terminar. Ya después tendrán refuerzo. O van a hacerlo todos ustedes. A ver, Juan, Carlos y Roberto y yo. Sí. Valesca, a ver. Juan, Carlos, Roberto y yo estudiamos francés. ¿Por qué pronombre puedo reemplazar, Valesca? ¿Te acuerdas cuando terminaba en yo? ¿Te reemplazaba con qué pronombre? ¿Valesca? ¿Qué pronombre? ¿Qué pronombre? ¿Qué pronombre reemplazamos aquí? Juan, Carlos, Roberto y yo. Nosotros, mis. Muy bien, nosotros, ¿no? Nosotros estudiamos francés. A ver, Fabián. Las niñas compiten con los niños. Acá, las niñas. ¿Con qué pronombre reemplazo? ¿Ellas o ellas? ¿Ellas o ellas? Ellas. Muy bien, está bien. A ver. Víctor, Alberto, ¿con qué pronombre puedo reemplazar? Alberto. ¿Con qué pronombre puedo? Alberto baila y canta con entusiasmo. Ya. Él baila y canta con entusiasmo. Muy bien, muy bien, Víctor. Él baila y canta, ¿no? Baila y canta con entusiasmo. Ya seguimos. Gracias, mis. Gracias. Acá. ¿Pronombres? Mirce, espera, por favor. A ver, toma la captura, Amy. Ahí. Espera, Mirce. Esto es lo que dice baila. ¿Mhm? Estoy en baila. Ya. Mirce, me no voy a estar en bailar con el niño. ¿Ya? Permítame. Permítame. Vamos a repito. A ver, acá. Seguimos. Permítame. Estoy encantado. Ya. Chicos, hay que seguir porque si no, nunca. Espérame, ya. Ya voy a terminar. Son mejor tarde. En la segunda, de donde está Alberto. Diré en la última ya. Mi, mi. 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 Aquí me vas a dudar. ¿Qué me? A ver, acá. Subrayo los pronombres. Trabajo de la oración. ¿Qué pronombre subrayo? Él. Él. Ya. ¿Qué más? Él. Tú. Yo. Él. Tú. Tú. Yo. 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 Conmigo. Conmigo. Muy bien. A ver, el yo. El yo, ¿en qué está? A ver, Medrano. El yo está en tres. Ya, el yo es primera, segunda o tercera. Ah, al segundo. Primera. Primera persona. ¿Singular o plural? Persona. ¿Singular o plural? Yo. Estoy hablando de una persona. ¿Singular? Muy bien. Singular, porque es una persona, ¿no? Ahora, ¿qué más? Él. Él. ¿En qué está? ¿En qué persona? ¿En qué persona? ¿Singular? ¿Ya, pero en qué persona? ¿Primera, segunda o tercera? Tercera. Muy bien. Tercera. Tercera de. ¿Tú? ¿Singular o plural? ¿Singular? Segunda persona. ¿De? ¿Singular o plural? De. ¿Singular? ¿Singular? Muy bien. A mí, 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 a mí me cansó hasta singular. ¿De? Yo primera. ¿Y? ¿Y conmigo? Sí, yo lo estoy haciendo debajito. Claro, tienes que hacerlo de abajo. Tienes que ver la manera. ¿Conmigo? Primera persona ¿Singular o plural? Singular Muy bien Espera, me estoy copiando Estoy muy singular Lo estoy haciendo rápido Estoy lo que hice singular Muy bien, entonces ahí termino A ver Espera, me Estoy copiando A ver, Luciana, acá Jaimito se enfermó, incluso se desmayó Felizmente volvió en sí ¿Cuál es su brayo? C, Miss Se desmayó ¿Qué más su brayo? Es tercera persona Ya, a ver ¿Qué más su brayo? Otro C ¿Otro C? Ya, ¿qué más? ¿Algo más? En sí Ya, en sí Pero volvió en sí Es con tilde A ver Lo tiene que ser A ver ¿Qué nos dice acá la regla? Es mi baja Por favor Sí, a ver Sí me parece Muy bien Acá sí Tercera persona, ¿no? Mi baja, por favor Me falta copiar Debajo Sí y sí Es tercera persona, ¿no? Sí Es tercera persona Muy bien Entonces acá Tenemos Subrayar sí Tenemos el C Tercera persona Todo singular Tercera Y solo voy a poner ese, ¿ok? Sí Y entonces ahí le vas a poner todo, ¿ya? Que todo se te hace ya poner singular Ajá Ya, muy bien Acá Si P es plural ¿Cuál? Voy a poner P si es plural Ok El cruzo se desmayó Ahora acá Nosotros evaluamos la situación Y yo Primera persona Primera De Persona Plural o singular Plural Muy bien Plural Muy bien Ahora Dayana Ellos ¿Qué persona es ellos? ¿Quién? Ellos Es tercera persona Tercera Persona Plural o singular Plural Plural Muy bien A ver, Amy Ya te he dicho que me llames temprano ¿Dónde están los pronombres? A ver, Amy Es ¿Qué? ¿Qué? A ver El te Porque eso está refiriendo a otra persona Ya te A la otra persona ¿Qué más? Que me Me es como un yo ¿A quién me llames? ¿A quién va a llamar temprano? A mí, ¿no? A mí Sí Entonces este es El te es Segunda Segunda persona Se dirige algo, ¿no? Del singular Y Me Es Primera persona ¿De él? Sí De El Segunda A ver, Adrián Toledo Ustedes bailan muy bien Es ustedes ¿En qué persona está, Adrián? Ustedes ¿Ya en qué persona está? Segunda Segunda ¿De plural o singular? Singular ¿Singular? ¿Ustedes? Plural Plural, porque bastante, ¿no? Muy bien, Adrián Ya ve Pato Por favor Mis, espérate No termino Estoy la número dos De Jaimito Se enfermó Tómalé Tómalé captura, chicos Ya para avanzar Porque es bastante Mis Espera, mis Mis, estoy en persona Estoy en persona De plural Ya, continuamos acá Ya, algo Mis, estoy contigo En las siete Ya, contigo Ese contigo ¿Qué persona es? Para todos Mis, mis Solo podemos Mis, solo ponemos Tercera persona Del singular En la número dos Mis Solo ponemos Tercera persona Del singular En la número dos Mis 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 Es singular Mis Mis Lucía me está Interrumpiendo Cuando estoy hablando Ahorita Estoy diciendo Hace ratos Que Esa persona Del singular En la número dos Donde dice Jaimito Se enfermó Ahí solo Solo termina Solo termina En singular Singular Segunda persona Del Contigo Mis Las siete Pregunta Todas O solo Uno Y se va Mi segunda Persona Del singular Muy bien Contigo 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 Segunda Persona Del singular Nosotras Ganamos El concurso Primera Persona Plural Primera Persona Del plural Él llevó Consigo Las cartas Tercera Persona Y singular Consigo También ¿No? Ya Consigo Ya Él Consigo Los dos Son tercera Persona Tercera Persona Del singular El singular Siete y ocho No Ocho y nueve Nosotros Él Contigo Siempre Ellos Estarán Juntos Tercera Persona Y plural Primera Tercera 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 Persona Y plural Muy bien Ya Termina Tercera Tercera Persona Seguramente pensaron que era para mí. A ver, la siguiente es para Dayana. Era para todos. Era mi mundo. Mis esperanzas estoy copiando. Mis esperanzas estoy copiando. Tercera paso. Te protejo. Mira, ya he terminado. ¿Ya chicos? Me falta, me falta. No, 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 no. Teacher, finish copy. Espérame. Tómale captura Amy porque si no nunca vamos a acabar. Terminé mi recopiado. Ya, continuamos ya. Mis una que todavía toma captura. Ya. Gracias. Tú es segunda persona. Yo, pues yo, o sea, yo, ¿no? Yo es cuando dice yo, o sea, de un, de mí, ¿no? Yo, mí. A ver, Belén. Belén, Ana y Juana son buenas amigas. ¿Pueden ser reemplazados por qué pronombre? Nosotras. Ana y Juana. Sí, me nosotras. Para que sean nosotras, tiene que haber el yo al final. Y cuando no hay yo, ese es nosotros. A ver, muy bien. A ver, Pablo Sánchez. Tú y ustedes, ¿a qué persona pertenece? Primera, tercera, quinta, segunda, cuarta. ¿Qué persona pertenece? Dos. A ver, Pablo, el tú es segunda persona, ¿no? Ustedes, es plural o singular. ¿En qué persona está? ¿En qué persona está? Uno. Es segunda persona, ¿no? Uno está singular y otro en plural. Es que, Miss, no sé que era la foto, pregunta la que me estaba diciendo. No, acá, la tres. Ven, no estás atento. Un punto. Ya. A ver. Adrián. Después de Adrián, yo puedo hacer la número cinco. A ver, Adrián, Martín, él y ella fueron a la biblioteca con ustedes. ¿Cuántos pronombres personales te encontramos? Martín. Ya. Ya lo vamos a poner. En los pronombres, solamente pronombres. Él. Ella. Ya. ¿Qué más? Ustedes. Ustedes. ¿Ya? ¿Cuántos hay? Solo pronombres. Tres. Muy bien, tres. ¿Por qué? Martín está como sustantivo, no está convertido. Muy bien. A ver, Víctor. Mis. ¿Cuál es la oración que no presenta un pronombre personal? Lo que no presenta. Lo que no presenta, ok, Miss. Ténganme un pronombre en medio. No sé. La M es la E. No lo sé, pero ustedes sí presenta. Ah, ustedes sí. Espérame. Hay uno que no presenta, hay uno que no tiene pronombre personal. Tú no me dijiste que me, tú me dijiste que me querías. Pero tú es pronombre también. Ay, me voy a mover a ver. Hay uno. Él es pronombre. Él? Él también es pronombre. Sí, él es pronombre. Hay uno. Hay uno que es artículo. Nosotros somos muy buenos amigos desde la infancia. ¿Eso? Ajá. ¿Pero nosotros no es pronombre? Sí, sí es pronombre. ¿El gran actor ganó el premio mayor? ¿Cuál es? El gran actor ganó el premio mayor. Claro, pues el gran actor, ¿no? Porque está hablando de un sustantivo ahí. Mira, acá hay pronombre. Nosotros pronombres. Acá. Porque él es artículo. Claro, él es artículo, ¿no? Y no es un pronombre. No tiene tilde. Exacto. Todos, mira, todos, mira. Pronombre, pronombre, tu pronombre, pronombre. ¿Viste? Hay uno que no queda pronombre. Es la A. Porque lleva un artículo, ¿no? Él, como artículo, no lleva tilde, ¿verdad? A ver, Santiago. Santiago Cachay. Es un pronombre de la segunda persona del plural. Yo, tú, nosotros, ustedes o él. ¿Cuál será? ¿Cuál será la segunda persona en plural? ¿Ustedes? Muy bien, ustedes, ¿no? Usted es singular y ustedes en plural. A ver, Darlene. Sí, mis. A ver, Darlene, en las siete. Roberto irá contigo mañana. La palabra resaltada es un pronombre de. Segunda persona. ¿Qué? A ver, dime cuál. Ya, el contigo. Si yo subrayo el contigo, esa es segunda persona, ¿no? Sí, mis. Segunda persona. El A. Si marco el Roberto, es tercera, ¿verdad? Sí, mis. Tercera. Muy bien. Tamanillas. Es una oración que solo presenta pronombres personales. ¿O no? Solamente presenta. Los nombres personales. Los nombres personales. Pueden presentarles yo, tú, nosotros, ellos. Me hizo una pregunta, ¿cuál era? La seis, la seis. La A, Cleo. ¿La A? Sí. María y ella, ¿no? Sí, va a ver acá. Muy bien. Las seis es ustedes. Ya la A, ¿no? Tú y ella. Yo no dije. Tienen pronombres, ¿no? A ver, Amy, en la nueve. Tú y ella lloraron de alegría. A ver. El caso fue él, pero no quiere aceptar que nosotros también estamos muy felices por ello. Encontramos, ¿cuántos pronombres? Ella. Tú. A ver, ella. Tú. Tú. Ella. Ella. Él. Él. ¿Puede ser el otro él? No, porque está hablando de ingreso, de artículo, por el ingreso. Ah. Ella. Ellos. Ellos. ¿Algo más? No. ¿Seguro? Sí, tengo una consulta. Mi compañero. Mi compañero Esteban dijo nosotros. Ah, no, nosotros. Mi compañero Esteban dijo nosotros. Muy bien, nosotros. Hay cinco. Exacto. Hay cinco, ¿no? Muy bien. Mis, yo soy Amy. Mis, yo soy Amy. Mis, lo dijo Amy, pero Esteban Medrano dijo que era nosotros, él lo dijo, que era nosotros, no Amy, porque justamente Amy dijo ya terminé, porque pensando que eso era lo único, y este, cómo se llama, y este, y este, muy bien, a ver, Víctor, en la diez. Mis. La diez. Sí lo dijiste. Es un pronombre de persona femenino. Es un pronombre personal femenino. Ellas. Tercera persona. Muy bien, y ellas, ¿no? Ellas. Ellos. Muy bien, Víctor. A ver acá. Esto ya está repetido, pero vamos a ver. Solamente vas a poner tu pronombre, ¿ya? Ella. Y era él, ¿verdad? Mis, para todos o no? Mis, para todos. Ellas fue al cine con él. Y acá, ella y él. Ella fue al cine con él. Ella fue al cine con él. Mis, primero lo dijo Dayana. Ya a ver, acá todos vamos a hacer, solamente vamos a poner. Nosotras somos hermanas. Nosotras. Vamos a poner los pronombres. Y era Victoria. Nosotras. Ustedes irán a Venezuela. Ustedes, ¿no? Sí, mis. No. Los niños. Ellos. 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 Ellos que no eran en el concurso. Se lo dijo Dayana. Se lo dijo, Luciana. Baileria, ¿y tú? Baileria, ¿y tú? Ustedes. Muy bien, Dayana. A mí también lo dijo Dayana. Sí. En la... Ustedes. Los profesores. Rebararon un número artístico. Luciana y Victoria. En la institución Irana, Veneciana, dice ustedes. No ustedes. En la tienda en su tienda. Mis, ¿puedes ver arriba? Por favor, estoy copiando. Mis, ¿puedes ver arriba? Por favor, estoy copiando. Mis, por favor, si puedes ver arriba. Estoy copiando. Mis, dice ustedes. Mis, toma la captura. Mis, dice ustedes. Espérame, por favor. Está bien. Mis, ya tomen la captura, ya tomen la captura, chico. Mis, capete con los niños. Mis, usted antes decía que teníamos tiempo para copiar. Pero no tienen las capturas. Ya tomen la captura. Ahorita terminamos de una vez para que copien. Oraciones. Mis, espérame. Ya voy a terminar. Estoy copiando lo más rápido posible. Por favor, es 11 y 35. 12, dice. 12 y 35. Mis, pueden bajar abajo a donde Don Elías, Juan Carlos y las niñas para copiarme nada más. Y termino, mis. Ya. Mis, ustedes no han puesto nada. En Don Elías. Don Elías, viaje 13. La 8. Es fácil. Sí, mis, él. Mira quién es su tienda. Muy bien. Acá pasa poner pronombres. Nosotros estudiamos francés. Nosotros estudiamos francés. Nosotros. Y la victoria. Muy bien. Nosotros. Nosotros. Acá las niñas. Ella es copita con los niños, Amy. Ella es copita con los niños. Yo lo dije hace rato, eh. Muy bien. Acá, a ver. Acá vamos a marcar los pronombres y vamos a poner en qué. Número está. Como acá. Yo, primera, tercera, segunda y primera. Acá. Jaimito se enfermó. Incluso se desmayó. Felizmente volvió en sí. A ver. ¿Qué pronombre encontramos? C. ¿C? C, ¿no? Y sí. C y sí. Ya. El C, ¿qué pronombre? El C, ¿en qué número está? Segunda persona. Segunda, ¿no? Tercera persona, Miss. Tercera persona. El C. Y en singular. Muy bien. A ver, acá tenemos. Copiaste acá. Tercera persona y en singular. Luego está nosotros. Vamos a bajar cuadrito acá. Miss, ¿puedes bajar, por favor, al número 12, por favor? Miss, ¿puedes bajar al número 12, por favor? Estaba copiando. Debería ser de marquipura, Amy. Miss. Dime. Mi buena pregunta, ¿por qué ha subido hasta la actividad de aplicación? A ver, bajamos. De acá. Ya, el C vendría a ser tercera, ¿no? Tercera persona, Miss. Muy bien. Y en singular. También, ¿no? También, Miss. Tercera persona son los dos y en singular. Los dos son singular. Está gritando de... Ay, Miss. Ahora acá, nosotros evaluamos la situación. Primera persona. Primera. Plural. De plural. Ellos son mis mejores amigos. Tercera persona. Plural. Plural. Cuatro. Mi boqueto responde a Lucía. Porque nadie habla. Pero respondan, chicos. Tienen que responder todos. Ay, a Miss. A ver, acá. Ya te he dicho que me llames. T, Miss. T. El T, ¿no? Segunda persona. Ya es la segunda. Y me, y me, me. Y me, ¿qué? Primera persona. Primera persona. Primera persona. Primera persona. Y todo, todo singular. Y dijo Diana. Y a Victoria. A ver, chicos. Dijo para todos. Tercera, segunda y primera. Sí, yo no voy a decir nada. Porque aquí está diciendo que... Lo está diciendo... A ver. Para todos. Ustedes. Sí, Miss. Ustedes. Otra, no dice nada. No dice nada. A ver, chicos. Yo una vez para poder terminar. Todos. Una vez para terminar. Usted es tercera persona, Miss. Tercera. ¿Tercera? Segunda persona, Miss. No, Miss. Es segunda persona. Es segunda persona. No tercera. Es segunda. Está en plural, Miss. Claro. Tú es segunda. Hoy irán al cine contigo. Hoy irán al cine contigo. Primera persona, Miss. Primera persona. No, dice acá. Hoy irán al cine contigo. Es segunda. 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 Es segunda. Contigo. Contigo. O sea, me estoy diciendo algo más. Del singular o plural. Singular, Miss. Singular, Miss. Acá. Nosotras ganamos del concurso. No lo puedo ver. ¿Mis es primera persona? Primera persona, Miss. Primera. Primera persona. Primera persona. Y es Miss plural. Primera persona y plural. Luciana Víctor. Plural. Yo también lo dije. Él llevó consigo las cartas. Segunda. Y. Un cigo, ¿no? ¿Qué persona está? Sí. Él está en tercera. Me hizo una pregunta. También consigo. Me hizo una pregunta. Me hizo una pregunta. Sí, está en singular. Me hizo una pregunta. Me hizo una pregunta. ¿El miércoles va a haber clases con usted? No es feriado el miércoles. Ok, Miss. Ah, sí. El miércoles. Pero Miss, ¿dónde recuperaremos? Pues vamos a recuperar, ya. Oh, está bien. ¿Mis qué día? Diez. 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 ¿Mis qué día? ¿Mis qué día? Diez. Diez. Ay, ya. Consigo. Ellos y ti. Consigo, ¿qué persona es? Y es consigo. Ya, ¿con qué es? Primera, segunda o tercera. 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 Mira, tercera. Es singular. Es singular. Los dos es singular. En la diez. Ellos y ti. Ellos y ti. En la diez. ¿Y qué más? Bueno. Tercera persona y segunda persona. ¿Tercera? Sí, porque está refiriendo a otra. Plural y singular, mis. Tercera. Tercera y segunda. Tercera persona y es singular. Y ti está en segunda. Tenemos. Singular y plural. Plural, la primera. Primero, el que ti es singular. Ellos es plural y el que es singular. Sí, por favor, espéreme. Ya, ya, ya estoy con usted. Estoy poniendo plural y singular. Ya me falta eso. Toma la captura ahí. Yo ya voy a terminar, ya. No necesitaría tomar la captura. Ya termino, ya. Ya terminé. Voy a esperar a mis compañeros. Ya terminé. Voy a esperar a mis compañeros. Finish copy, teacher. La actividad de extensión es para la casa, ¿no? Ajá. Ok. Me hice una pregunta, me hice una pregunta. Me hice una pregunta. Ya, a ver. Me hice una pregunta. Este, va a ser tres hojas que vamos a hacer de tarea. ¿Me puede subir? ¿Me puede subir? Mira acá, por ejemplo. Dice. ¿Y el nombre personal no pertenece al siguiente grupo? A ver. Él, ella, ellos y ella. ¿Cuál no pertenece? No, me hice yo, yo, yo. Todos están hablando de tercera persona. El yo no pertenece. Porque yo es primera persona. Acá le pongo. ¿Cuáles son los siguientes gramaticales? Los géneros. ¿Género y número? Ajá. Eso le pone. Me solo ponemos yo en la número uno. Claro, porque esa es la respuesta. Allá. Me solo pronombre de segunda persona singular. Y mira, ¿por qué pones esa línea de las grandotas? Sí, eso lo tenemos que poner yo. Bueno, es que para que... ¿Puedo ser acá? Acá. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú? Tú. Así le pones y así respondes. Ok, mis. Luego lo demás tienes para marcar. ¿Tú, tú, 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 tú? Mis, y lo de ella es marcar, escribir, marcar, ¿no, mis? Ajá. Ok, mis. A mí le envíen como a las 5 o 6. A mí le envíen como a las 5 o 6 de... 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 ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Por favor, por favor? ¿Me puede bajar? ¿Qué número? Sí. ¿Ya podemos salir o no? ¿O no? ¿O no es antes de subir? Porque también no puede hacer así de dos. Ok, mis. Yo voy a tomarle de captura a su asistencia, ¿ya? O le voy a preguntar a mi mamá. Ok, mis. A ver, un ratito. Ahorita vamos a salir. ¿Pero vamos a subir? ¿Pero vamos a salir? ¿Puedo retirar? Mis, ¿todavía no salimos? Un... un segundo. Mis, mis. Luquiana se loco para salirse, porque ya se quiere salir. Ahora sí ya pueden retirarse. Ok, mis. Cuídese. Hasta mañana. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Mis, chao, cuídese bien. Chao. Chao, mis. Chao, mis. ¿Ya terminaron? Pídese. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. ¿Ya terminó la clase? Sí, ya terminamos. Chao, mis. Chao, cuídese. ¿A qué número? Doce. Doce. Son una fantástica. ¿Tienes que emplear el grupo o el grupo personal? No, sí. El grupo. Chao, mis. Chao, mis. Está la doce. Ok, mis. Chao. Bueno, esa se le debe. ¿Uy, yo también puedo serío? Ya, ya pueden retirar. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Chao, chicos. Chao, mis. Ya, mis. Chao, 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 mis. No sé qué le pasa a mi fondo, está de cabeza Ahí sigo mi nombre, pero está de cabeza ahora, Miss No sé por qué ¿Terminaste, Amy? Yo sí, Miss Chao, Amy Chao, Amy Chao ¿Terminaste, Santiago, Adriano? Ya, chicos, nos vemos, cuídense Gracias